La muerte de esta mujer que transitaba a bordo de un vehículo deportivo sobre la carretera Saltillo-Torreón, afortunadamente solo terminó con heridas de gravedad luego de sufrir una volcadura tras perder el control de su vehículo después de que un neumático le estalló, pero debido a la alta velocidad. Una mujer que transitaba por la carretera Saltillo-Torreón sufrió severas lesiones al ser aplastada por su propio vehículo, el cual volcó y quedó en la terracería luego de presentar una falla en uno de los neumáticos. Los hechos ocurren a las 17.40 horas en el kilómetro 22 de la vía federal, cuando la conductora de un Chevrolet Camaro se desplazaba con dirección de oriente a poniente y una llanta se le reventó a la unidad. Al presentarse la falla, la mujer identificada como Angélica Mireya Cerda no logró controlar el volante y acabó saliéndose de la vialidad, donde volcó en diversas ocasiones y cayó a un camino a desnivel de la terracería. Entre los giros que dio el vehículo, Angélica terminó saliéndose y al detenerse la unidad quedó aplastada por la defensa trasera que le cayó encima. Testigos de la situación de inmediato intentaron ayudar a la conductora a salir, sin embargo no lo lograron, por lo que esperaron el arribo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes con ayuda de automovilistas improvisaron en las labores de rescate. Luego de varios minutos, lograron liberarla y de inmediato la trasladaron al Hospital General, al ser su estado de salud delicado. Mientras tanto, el vehículo quedó completamente destrozado y fue valorado como pérdida total, así como los elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento y procedieron con el levantamiento del vehículo, informó para Telezócalo Estefanía González.